¿Sería recomendable? Es una pregunta bien subjetiva. Todo esto del Starter Kit de Polymer viene con Flexbox, que es un modelo de CSS, completamente diferente a Bootstrap o completamente diferente a Foundation, que yo recomiendo. Pero si tu equipo es un experto en Bootstrap y no quieren aprender Flexbox, claro que puedes usar Bootstrap con Polymer. De hecho, estoy seguro que hay wrappers que te permiten usar las clases, pero ahora con Web Components de una forma muchísimo más completa. También puedes usar Foundation. Al final del día, esas decisiones de equipo se deben de tomar en torno a la expertise de los miembros del mismo, pero técnicamente no es un reto utilizar Bootstrap o utilizar Foundation en tu aplicación escrita con Polymer. Sin ningún problema y con toda la facilidad del mundo.